¡Abrid las ventanas que es la amanecida! ¡Mina y no ajos, techo María! Las madres y amigos esperan el día Que vuelvan a casa, Navarra respira Si vuelven los presos, vive Euskal Herria Si cantan vuelven las presas, canta Euskal Herria Si obrero el agrario reivindicativo Luchando de dentro, abriendo caminos La obredad agraria reivindicativo Si vuelven las presas, canta Euskal Herria Si vuelven los presos, vive Euskal Herria Hagamos caminos, sigamos la vía Abramos las puertas, escondemos los días Que estén en su casa, será de justicia Si vuelven las presas, canta Euskal Herria Si vuelven los presos, vive Euskal Herria